Daniel Carrión, del distrito de Llanahuanca. ¿Tienes un brío especial? ¿Hay una satisfacción considerando la beca? Estoy muy alegre y muy emocionada de recibir esta beca y para mí me siento muy gozosa que mi distrito, a pesar de que tenga una extrema pobreza y que el presidente al hacer esto puede seguir apoyando la educación. Y desde aquí mando saludos de la provincia de Daniel Carrión y del distrito de Llanahuanca, al presidente Ollantón Malatazo y a todos los ministros y congresistas y a todos los canales diferentes. ¿Te vas a Cuba? Me voy a Cuba. ¿A estudiar? Ingeniería y agronomía. El profesor, digamos, que los ha formado y capacitado esta mañana les ha dicho que hay que poner un montón, bastante empeño. Así es, bastante empeño y dedicación, pues todo se logra con dedicación y con empeño. Nosotros somos el futuro y el presente. Y yo sé que nosotros vamos a representar al Perú con esas garras, porque somos las estrellas que brillan a cada momento y que van a brillar en todos los sitios del Perú y en todos sitios del mundo. ¿Tu nombre? Norma Mori. Norma Mori. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. De hecho, que eres una estrella. Y vamos a comenzar. Sus palabras también fueron emotivas. Buenas tardes. ¿Su nombre? Jamie Calizaya Carpio. Y hay un reto especial en su caso, porque ya es un posgrado. Sí. El reto de nosotros y el compromiso es regresar, ¿no? Estudiar, prepararnos y dar todo lo mejor de nosotros acá en el Perú. ¿Hay, digamos, un aspecto de emotividad cuando se habla de la familia, de los padres, los que te animaron, los que también te ayudaron? Claro. Son desde el inicio el soporte y parte de la motivación para ser mejor, para crecer. Y ahora, pues, un tiempo estar separados de ellos, pero regresamos con buenas intenciones y con lo mejor para dar al Perú. Lo que usted está diciendo, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Soy muy feliz, realmente. La verdad es que es muy emotivo cuando el que te da esta gran oportunidad es tu país. Y si ellos te dan las herramientas y el soporte, pues lo mínimo que podemos hacer es devolverlo. ¿A qué país? Voy a Australia, a Sydney. ¿Quiere estudiar o hacer la maestría? Una maestría en Engineering Management, que es gestión de la ingeniería. Estaba buscándolo desde 2010, me dices. Sí, desde varios años atrás, a través de otras instituciones. Y ahora, cuando se presentó esta oportunidad del Pronavec, postulé y pude obtener una de las becas. ¿Cuándo vas a ese país? ¿Cuándo parten ya? Estoy partiendo a fines de enero. Mucha suerte. Gracias. Y realmente, a poner el empeño y el tesón que se requiere para esto, porque es un reto en realidad. Sí, realmente sí. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, volvemos a Estudios Centrales con respecto a esta entrega de la... ...los becas. El Presidente de la República, continuamos, está ahora en el frontis del Palacio de Gobierno con precisamente los beneficiados, los 174 estudiantes de diferentes colegios del país. Ese es otro aspecto a resaltar. El Presidente de la República está acompañado de la Ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, y también representantes de los países que han permitido estas becas. Los jóvenes, en su mayoría con las banderas a los países a los cuales se van a dirigir, están entonces en esta foto del recuerdo. Reiterar, entonces, son 174 estudiantes peruanos beneficiados, 145 alumnos que seguirán estudios de pregrado en Francia, Cuba y Honduras, y 29 de posgrado en Australia. También destacar que son, ya hemos dicho, a Francia 13 becarios de pregrado, y aquí está el punto importante que nosotros queremos resaltar, que son de Ancash, de Ayacucho, de Cajamarca, de Cusco, de Huánuco, de Lima, de Moquegua incluso. Ellos también recibirán cursos de francés aquí en Lima antes de partir a los países a los cuales se dirigen. Y luego de esta foto vamos ya a terminar este enlace, vamos a darle paso a Estudios Centrales y volvemos.